¿Qué tal? Soy Arturo Díaz Sandoval, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, y junto con la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda jornada, que con motivo del aniversario del CITRU, estamos conmemorando una conmemoración que se celebra el día 12 de julio de 1981, cuando fue inaugurado este Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli. El día de hoy, en nuestra mesa, nos acompañan el personal académico del CITRU, el doctor Miguel Ángel Vázquez, la maestra Guillermina Fuentes Ibarra y el licenciado Sergio López Sánchez, en compañía de nuestro anfitrión Alejandra Ortiz Bullegoiri, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación a formar parte de estas conmemoraciones. Esta mesa se titula Formas de Hacer Historia, que tiene que ver con una continuidad de la línea de investigación de Historia del Teatro en México, que se desarrolla en este Centro de Investigación Teatral. Voy a darle la palabra a Alejandro Ortiz Bullegoiri. Antes leeré su semblanza, él es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos por la Universidad de Perpiñán, Francia. Obtuvo el grado en 1999 con una disertación titulada Prácticas discursivas y prácticas vanguardistas en el teatro mexicano post-revolucionario, 1920-1940, en la que muestra las relaciones entre formaciones ideológicas y discursivas, los grupos culturales y la práctica teatral en México durante la primera mitad del siglo XX. Posee además estudios de licenciatura en literatura dramática y teatro por la UNAM. Ha sido miembro del Centro de Investigaciones Ibéricas y Latinoamericanas de la Universidad de Perpiñán. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son el Teatro Mexicano Post-Revolucionario y el Teatro de Rodolfo Ziegli. Se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco, donde además coordina la especialización en literatura mexicana del siglo XX. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y profesor de asignatura en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y de la UNAM. Fue investigador del CITRU, así como coordinador de investigación. Así que Alejandro, bienvenido de nuevo a casa. Pues muchas gracias por la deferencia. La verdad es que es un enorme gusto, es un gran placer estar entre colegas, que a final de cuentas estamos juntos, sea en el CITRU físicamente o sea fuera del CITRU en otros ámbitos o incluso en el Zoom, ¿no? Seguimos juntos, trabajando juntos y es un gran placer, ¿no? Que me hayan hecho partícipe de este gran aniversario, de estos 40 años que se dicen fácil, pero han sido años de ir construyendo una sólida institución que hoy por hoy es un referente fundamental en el teatro mexicano. Pues sin más, como buen anfitrión, pues me da mucho gusto tener aquí con a Guillermina Fuentes, Miguel Ángel Vázquez y Sergio López, quienes van a disertar brevemente sobre su labor como historiadores del teatro. Luego tendremos una, digamos, una lluvia de ideas y reflexiones en torno al oficio de historiador del teatro, ¿no? Vamos a darle primero la palabra entonces a nuestra querida amiga, colega y compañera de tantos años y de tantas luchas, a Guillermina Fuentes, quien es, tiene una maestría en historia por la UNAM, es especial y es, bueno, además tiene una formación docente primero que nada, está porque además también es profesora de, aparte de ser investigadora del CITRU, es profesora en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM también, tiene una larga trayectoria de investigación sobre todo en torno de algunos de los grupos renovadores del teatro mexicano del siglo veinte, empezando por el teatro de Ulises en mil novecientos veintiocho y después grupos tan importantes como el teatro de medianoche de de Rodolfo Usigli y desde luego el trabajo que ha realizado también a lo largo de todos estos años en el CITRU y en la Asociación Mexicana de Investigación Teatral sobre la labor teatral de CXSANO en México. Bueno, Guillermina Fuentes, que también ha sido coordinadora de investigación en el CITRU, pues te cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, voy a leer unas cuantas cuartillitas, nada más, con relación a esta actualización de la línea de historia del teatro en México. Para la actualización de esta línea de investigación, la discusión versó en torno al libro de Griselda Polo, Visión y Diferencia, Feminismo, Feminidad e Historias del Arte. Esto nos llevó a hacernos una serie de preguntas como ¿qué significa la historia? ¿Cómo se interviene ese paradigma? ¿Qué se ha contado en el teatro? ¿Quién lo ha contado? ¿La historiografía de teatral como dispositivo? ¿Qué ha narrado? ¿Cuáles temas siguen en la marginalidad? ¿En qué momento estamos en el feminismo? Desde el CITRU, ¿cómo se ha intervenido la historia del teatro que ha sido una forma de historia patriarcal? Con relación a la historia de las mujeres en el teatro en México, es verdad que se ha abordado de manera tangencial. Por lo menos en el CITRU, ahí tenemos los trabajos de Socorro Merlín con su María Liza Campo, Mujer de Teatro, o Esperanza Iris, La Tiple de Hierro de Sergio López y Julieta Rivas, y el libro colectivo acerca de Elena Garro y su obra. Pero esos acercamientos son mínimos. Es evidente que nuestro foco de atención como agentes principales son, no han sido las creadoras teatrales y mucho menos aquellas mujeres que han pensado el teatro y su estudio. Además de Griselda Pollock, también compartimos un texto de Joan Scott, ambas feministas, quienes hacen un recuento de cómo las mujeres, académicas sobre todo, tanto en el campo artístico como en el académico, tuvieron que dar varias luchas para estar presentes y ser reconocidas así como romper, intervenir el paradigma hegemónico patriarcal. Esto me llevó a pensar en las investigadoras estudiosas teatrales y caer en cuenta que hasta hace pocos años su presencia es amplia. Es para ello que intentaré hacer un bosquejo, apenas una pincelada de aquellas que nos han antecedido. Y te voy a aclarar y solo menciono aquellas a quienes por diversos trabajos me he acercado, es decir, a esas estudiosas del siglo XX. La primera que descubrí cuando elaboraba mi tesis de licenciatura fue Margarita Mendoza López, fundamental en ese momento con su libro Primeros Renovaderos del Teatro en México, 1985. Pero ella ya tenía una trayectoria como documentalista. Entre 1954 y 56 se editó la revista Teatro Boletín de Información e Historia en donde se reúne a lo largo de 13 números información de las actividades teatrales en el país, algunas semblanzas de actores, directores y dramaturgos, fichas técnicas de grupos, compañías, datos históricos de Teatro en México, registros anuales de la actividad teatral en la Ciudad de México y algunas críticas de puestas en escena. Más adelante, como autora de Breve Historia del Teatro Mexicano, aparece Ruth Lamp, Ruth S. Lamp, con Antonio Magaño Esquivel, editado en 1958. Trabajo centrado en la producción dramática mexicana desde el teatro prehispánico hasta la década de los 50s. El libro incluye crítica, una bibliografía crítica y un índice de dramaturgos principales para cada periodo. También aparece un resumen de acuerdo con las características de los textos dramáticos, aportaciones en cuanto a las renovaciones temáticas y estilísticas. En el último capítulo, Los grupos experimentales y el movimiento de renovación, en 1928-1958, ya se menciona la interrelación entre la literatura dramática y la puesta en escena. Hay que decir, sin embargo, que la estructura del libro, y sobre todo la de este último capítulo, es muy similar a otros textos de Antonio Magaño. Cuatro años después, en 1962, Ruth Lamp publicaría Bibliografía del Teatro Mexicano del siglo XX, donde incluye todos los textos que pudo recopilar, tanto en prensa como en libros editados. En la introducción caracteriza la dramaturgia y la divide en tres periodos a lo largo del siglo. El primero, de 1900 a 1917, lo distingue por el descubrimiento de los temas nacionales. El segundo, de 1917 a 1927, lo define como el periodo de reconstrucción y renovación de los temas nacionalistas en que numerosos autores fueron influidos por formas de vanguardia venidas del extranjero. Y el último, a partir de 1927, al que determina como el retorno a un realismo nuevo, la búsqueda de llegar a un gran público y de escribir la vida contemporánea por parte de estos autores. Otras estudiosas son Francis Thor, una de las precursoras con su artículo El principio de un teatro mexicano, aparecido en la revista Mexican Four Ways en 1929. Yolanda Arbudín, con su historia del teatro en México desde el Virreinato hasta nuestros días, que es un panorama general y aparecido en 1987. La académica María Estén, Vida y Muerte del Teatro Náhuatl, de 1974, y cuya producción es mayor todavía. Tesis. Entre 1940 y 1960 hay tres autoras extranjeras, Ana Aufler, Chris Nachi y Marianne Oberdofer, que presentan sus tesis doctorales dedicadas al teatro mexicano. La primera, la de Aufler, el drama mexicano desde la revolución hasta el año 1940, cuya idea principal es que los teatros nacionales surgen proporcionalmente con el desarrollo de cada país, por lo que en México no hay un teatro totalmente desarrollado, en tanto que el país no lo es. Sin embargo, observa la existencia de autores y obras que pueden contribuir a su construcción. Por su parte, Chris Nachi presenta Concepción del mundo en el teatro mexicano del siglo XX, cuya intención aspira a mostrarnos la ideología, la cosmovisión, la mentalidad, que se encuentran en 252 obras de 82 autores. Por su parte, Marianne Oberdofer presenta Contemporáneo Mexican Theater, 1923-1959. Ella retoma la afirmación de Osigli de que en 1923 fue el año de partida de los intentos teatrales francamente nacionalistas. El cuerpo del trabajo contiene una relación de obras dramáticas de acuerdo a una clasificación personal, usando como criterio la importancia del autor dentro de un movimiento teatral. Mención especial merece Josefina Brun, quien además de ser docente y estudiosa teatral, fue la más seria y profesional editora de La Cabra, 1971-1981, y escénica durante su primera y segunda épocas, 1982-1987. Ambas publicadas por la UNAM, con una periodicidad constante cuya información de La Cabra se centraba en la actividad teatral de la UNAM e incluía crónicas, entrevistas, reseñas de libros y ensayos sobre diversos aspectos de la creación teatral y noticias teatrales del mundo. Escénica de periodicidad cuatrimestral se especializó en crónicas, artículos de fondo, entrevistas y reseñas del teatro de la UNAM, aunque algunos números fueron dedicados a algún tema en particular o dedicados a un creador específico. Críticas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, hay una expansión de críticas teatrales quienes periódicamente publicaban en revistas y diarios tales como Rosa Castro, Lía Engel, María Alisa Mendoza, Marcela del Río, Malca Radel, Olga Harmony, Esther Selyson. De las tres últimas se cuenta con algún volumen de sus reseñas periodísticas, reseña del teatro 1975-1985, Ires y Benítez del Teatro en México 1996, el Teatro Festín Efímero 1989. Para cerrar hay que decir que hace falta un estudio historiográfico de las investigadoras del teatro en México. Habría que considerar, no obstante, que en los últimos 40 años, con la creación del CITRO I y la Asociación Mexicana de Investigación Teatral Después, que han conjuntado una gran cantidad de investigadoras y profesoras universitarias dedicadas al estudio del teatro. Eso ha permitido, y más bien yo me permito aventurar, que en estos últimos años también se ha dado un proceso de profesionalización de la investigación teatral en la que participan firmemente las académicas. También hay que notar que hasta este siglo es que investigadoras como Edith Ibarra se acercan al estudio de las dramaturgas con una perspectiva de género, entre otras. Y bueno, yo dejaría hasta aquí lo que al final de cuentas trató de decir es que esta es una fuga, una línea de fuga en donde se pueden hacer estudios, digamos, a partir de esto. Claro, serían las creadoras, pero también las investigadoras. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Una reflexión muy pertinente. Yo tengo algunas observaciones o comentarios, pero las haremos más adelante, desde luego. Este, pero sí hay que decir que, bueno, que los comentarios que recibimos pues son muy elogiosos, y sobre todo pues para Guillermina Fuentes, me voy a permitir dar lectura brevemente. Belén Juárez, buenos días, dice. Maravillosa segunda jornada, caramba. Estas bellas figuras que... Bienvenidos y bienvenidos, queridos todes, maestras y maestros. Abrazos y que esta charla sea tan... Saludos a los investigadores, y caray, claro que sí. Un abrazo grande a la maestra Guillermina. No, no la abracen tanto porque se la gastan y se la acaban. Y Susana Mesa, que está siempre al pie del cañón, nos dice, saludos a los investigadores y a la anfitrión. ¡Ah, caramba! A la anfitrión de esta jornada. Gracias. A la maestra Guillermina, muy necesario este recuento del trabajo de las investigadoras del Teatro Musical. Desde luego que sí. Belén Juárez continúa con otro comentario. Maravilloso escuchar tantos nombres de mujeres. Bueno, pues parece que ha tenido buena acogida esta reflexión de Guillermina Fuentes. Vamos a pasar ahora, si están ustedes de acuerdo, con las reflexiones como historiador del teatro de nuestro colega Miguel Ángel Vázquez Meléndez, que es doctor por el Colegio de México. Es un gran especialista en teatro mexicano del siglo XIX sobre todo. Pero yo quiero resaltar su gran trabajo acucioso sobre sobre todo la vida teatral y sobre todo las diversiones públicas en el siglo XVIII nuevo hispano. Miguel Ángel Vázquez, además, ha tenido un gran acercamiento a las prácticas escénicas del siglo XX, de manera que como historiador tiene un rango muy amplio de trabajo. Profesor Miguel Ángel Vázquez, investigador del Centro Nacional de Investigación de Atal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Parte de este camino lo hemos recorrido juntos. Sobra decir que en 1989 llegamos al CITRU y Guillermina tú y yo ya hemos marchado por caminos que se entrecruzan. Bueno, voy a leer un texto muy breve que se llama justamente Releer la Historia Decimonónica del Teatro en México y dice lo siguiente. Perdón. Los historiadores se forman a partir de dos actividades. El conocimiento de los hechos, también llamada la historia como acontecimiento, y el análisis de la construcción de ese conocimiento a través del tiempo, esto es, la historiografía o relectura de la historia con el propósito de responder cuestiones que permitan distinguir las formas en que se ha escrito la historia en el pasado y compararlas con los ensayos históricos propios. En esta parte de la historiografía también habría que incluir lo que se llama teoría o filosofía de la historia. En años recientes, entre las actividades por el aniversario de la Fundación del Citro, nos hemos ocupado en la realización de un análisis historiográfico, es decir, en la relectura de las concepciones de la historia, las propias y las de nuestros colegas. Para esta ocasión analizamos varios textos. Como comentó Guillermina, Visión y Diferencia, Feminismo, Feminidad e Historia del Arte de Griselda Pollock, a propuesta de Luis Rodríguez, se convirtió en la principal lectura. La autora revisa la historia de las mujeres, particularmente su jerarquía, ante la historia universal primero y la historia del arte posteriormente. Ante ello, optamos por comparar sus propuestas con nuestra percepción acerca de la historia del teatro. De este ejercicio, se desprenden los supuestos siguientes. Dentro de las historias del arte, el teatro ocupa un lugar secundario y en algunos compendios ni siquiera aparece. Esto ocurre también en las principales historias de la nación decimonónica, México a través de los siglos y México su evolución social, respectivamente. No obstante, en 1884 y 18... perdón, en 1880-84 y 1895-96, Enrique de Olavarría y Ferrari logra el tránsito de la crónica y la crítica teatral al compendio histórico de las diversiones públicas con las primeras ediciones de su reseña histórica del teatro en México. Desde el primer compendio teatral se establece una jerarquización ante la diversidad de representaciones. De ahí que convenga preguntar ¿cómo se estableció esa jerarquía? ¿Quién trazó sus límites? ¿Cómo se relaciona con lo político, social y económico? ¿Y principalmente ha variado desde sus orígenes hasta el presente? La tercera pregunta que dice se relaciona con lo político, social y económico cobra vigencia cada seis años, incluso en ocasiones cada año, cuando se revisan los presupuestos para la cultura. De ahí que haya que dar una vuelta o una hay que volver la mirada pues hacia el pasado para ver la importancia que el teatro ha tenido dentro de las instituciones oficiales. Contrario a la presunción del genio artista, del teórico solitario o del historiador ermitaño habitante de una torre de erupción, el conocimiento histórico es un producto social, por tanto, la jerarquización de los protagonistas y acontecimientos históricos teatrales corresponden a una sociedad cuyo dinamismo y complejidad propician que tal correspondencia no sea mecánica ni unívoca. Es tarea del historiador descubrir las interconexiones de la concepción de la historia del teatro y su contexto social. Por esta vía, la descripción arquitectónica de los espacios escénicos junto con su integración a las guías de forasteros, compendios geográficos y litografías de las ciudades se asocia con los proyectos gubernamentales de ordenamiento urbano, arquitectura monumental y de creación de una imagen de progreso acorde con la supuesta abundancia de recursos administrados para el beneficio colectivo desde la instauración de la república. La construcción de foros teatrales se vincula con el apoyo a las llamadas artes útiles como la arquitectura. Esto permite comprender la preponderancia de la arquitectura teatral sobre la dramaturgia, un arte menor dentro de la historia artística decimonónica y un sitio secundario frente a la poesía y la novela en la historia literaria. Resulta complejo el tránsito de una historia basada en el recuento de los logros individuales a otra cimentada en procesos sociales. Ambas posibilidades se incluían en los proyectos de investigación del CITRU en 1989, la primera con personajes históricos teatrales de la talla de Sergio Magaña o Julio Castillo, la otra con acontecimientos de tendencia popular, de renovación o contestatarios, es decir, la Carpe en México, el Teatro de Ahora y el Teatro Independiente por citar algunos. Con el transcurso del tiempo estas tendencias se han entrelazado aunque actualmente se estudia preferentemente el Circo y los Payasos en México, el Centro Libre de Experimentación Teatral Artística y el llamado Teatro Independiente, los espectáculos callejeros durante la época colonial y la independiente y con una línea anterior que es la de la Carpe en México. Esto es un conjunto de temas y enfoques tendientes a ampliar los estudios históricos del Teatro en México. Parte del cambio enunciado ocurrió cuando se colocó en entredicho la vida ejemplar de las actrices , caracterizadas en las biografías y notas metrológicas, en la trayectoria de hijas, esposas y madres que a pesar de incursionar en un ámbito y en el ámbito inmoral del teatro conservaron sus virtudes y cumplieron con el estereotipo socialmente asignado a las mujeres. Lo mismo que los cómicos pretendidamente honestos, trabajadores y humildes condenados a la pobreza acorde con el ejercicio de una actividad económica irreedible aunque socialmente tenían la misión de transmitir valores imprescindibles para la conservación de la tranquilidad pública y por extensión del sistema social. Teatro, órganos de control político y social convergían en la delimitación de roles, escenarios y espacios de la vida cotidiana. Enrique de Olavarría y Ferrari refrendó su calidad de reseñista, de recopilador de datos, corresponde a los filósofos analizar la trascendencia del teatro, advirtió. Así, concibió la historia e historiografía, descripción y análisis separadamente. Hoy sabemos que permanecen ligadas y justamente la dosis de cada una de ellas determina las formas de hacer historias. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Vázquez. Creo que hay material para reflexionar justamente sobre estos puntos, ya no digamos de fuga, sino de expansión de la historia del teatro, ¿no? A partir de quizá, ¿no? Del mismo Olavarría y Ferrari, pero ya lo comentaremos. Por ahí no veo si tengamos más saludos. Por lo pronto, Marcela Gallardo nos dice qué importante hacer visible los archivos escénicos y la gente que lo está haciendo posible. Muy bien. Y Arturo Díaz nos dice, como lo ha establecido el historiador mexicano Álvaro Matute, que además fue asesor de Guillermina Fuentes en su tesis de licenciatura y maestría, la historia nacional constituye la ideología del Estado. En ese sentido, que al teatro eminentemente histórico se le ha pretendido integrar para fortalecer esa ideología. Ahí están los concursos de teatro histórico impulsados por Javier Rojas, en cuyas obras premiadas aparecen los temas sobre la misma narrativa de los héroes patios. En efecto, Arturo Díaz Sandoval, muy buena observación, ¿no? Bueno, ya lo de Marcela Gallardo ya lo habíamos comentado. No sé si a propósito de lo que menciona Arturo Díaz, ¿quieres decir algo, Miguel Ángel? O seguimos con Sergio y luego hacemos una, nos bombardeamos mutuamente de reflexiones. Si quieres, continuamos. Muy bien. Bueno, pues ahora le vamos a ceder la palabra a Sergio López Sánchez, Serloxan, para a tus amigos en el mundo informático, yo conozco Sánchez como actor de Oscar Liera, él es un, sigue siendo, ¿no? Un joven aspirante a actor profesional, ¿no? que hizo su trabajo teatral con Oscar Liera en el famoso Tatuás, ¿no? Yo lo vi en el Ginete de la Divina Providencia y después lo vi en otros trabajos, siempre he admirado su rigor actoral, pero me dejó muy sorprendido cuando empecé a ver que hacía un trabajo de historia del espacio teatral. Y viendo y seguido de cerca el trabajo de Sergio López como historiador de los espacios teatrales, pues no tengo más que decir que realmente las aportaciones que ha hecho Sergio López al estudio de la y del patrimonio a través de su arquitectura son sustantivas en todo este gran universo de la historia del teatro en México. Por lo tanto, pues bueno, me da muchísimo gusto que esté aquí Sergio López, que le demos espacio no solamente a la literatura dramática como parte de la historia del teatro, sino a este conjunto tan grande que es ya lo que concebimos como historia del teatro, es un gran edificio casi una casa de vecindad o una unidad habitacional porque hay mucho camino, muchos trechos, muchas líneas. Una de ellas es la que trabaja Sergio López Sánchez que también curiosamente está ahora trabajando también el ámbito de los circos. Bueno, don Sergio, ya no le sigo echando más borras. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias Alejandro por tus halagadoras presentaciones, muchísimas gracias a todos los amigos del Citru que nos acompañan, me honra mucho estar con mi compañera Guillermina y con mi compañero Miguel Ángel hablando de nuestra línea de historia. Yo quiero hablar un poco de la línea de historia que es relativamente joven en estos 40 años de trayectoria del Citru. este la línea de historia se conformó hace tres o cuatro años entonces está la línea general y más o menos hay líneas menores que dependen de la general que este y que concuerdan entre entre ellas este lo que yo estuve trabajando se llamaba quiero aclarar que en la primera tanda de estudios que se hicimos que se hicieron este estuvimos haciendo estudios de historias del urbanismo ahora ahora estamos con Pollock con con feminismo pero en la primera en el 19 estábamos entre los textos que leímos eran historias del urbanismo yo estuve trabajando algo que era lo estable y lo pasajero en el teatro mexicano lo estable es porque el edificio el inmueble pues ahí está a la vista de todos y forma parte muy importante de la ciudad pero también está la parte pasajera que es la compañía el artista que se mueve el artista que viaja entonces me 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 gusta hacer ese ese cruce les voy a leer algunas de las de los objetivos de aquella línea de hace dos años y lo y lo y lo traigo a colación porque el conocimiento generado en la línea se va acumulando se va perfeccionando se van cambiando los rumbos se van ajustando cosas se descubren este nuevas cosas en el tránsito de la investigación en aquella en aquella ocasión hablaba de objetivos de la línea era estudiar la relación ciudad espectáculo ciudadanía en los ámbitos local regional nacional y continental explorar las rutas de artistas viajeros poco estudiadas ahora hasta ahora o definitivamente ignoradas para generar nuevos estudios cartográficos confrontar las diferencias de funcionamiento de las compañías según sus dimensiones y su alcance local regional o continental esto por ejemplo tiene que ver con con la maroma campesina por ejemplo que al ser campesinos son artistas arraigados y viajan a las localidades de seguida pero siempre regresan porque tienen que cultivar su tierra y tienen circuitos más o menos cortos tienen comarcas delimitadas en cambio un circo entra a un país y sale y se va y no se sabe cuándo va a regresar aunque sus contenidos escénicos o la pista se parecen sus formas de organización son distintas al ser campesinos unos son digamos sedentarios viajan ahí en corto plazo y los otros tienen un viaje sin fin establecer otro de los objetivos era establecer la relación de las rutas comerciales y los medios de transporte con las actividades recreativas y espectaculares de los pueblos observar los fenómenos espectaculares desde el punto de vista de los espectadores de quienes los generan y de las autoridades que lo regulan porque entonces ahí hay una triangulación entre los artistas sus espectadores y las autoridades que es la la relación ciudad espectáculo ciudadanía entre los beneficios que encontrábamos en estas en este modo de estudiar era que las nuevas historias locales y regionales de las artes escénicas pueden modificar corregir ampliar y mejorar las anteriores historias nacionales sobre el mismo tema es decir el tema el conocimiento sobre el tema puede variar si lo estudiamos de forma general o de forma particular creo que habría que hacer ambas cosas los estudios de caso ayudan a determinar en qué momento por ejemplo un teatro edificio es el receptáculo de la memoria colectiva y cuando este se convierte en la memoria misma de una ciudad otro de los beneficios es el reconocimiento de la diversidad de formas de organización promoción y consumo de espectáculos en el país y la generación de nuevas colecciones documentales a partir de repositorios privados municipales estatales y federales entonces a partir de esta idea de lo estable y lo pasajero creo que lo que me ha tocado hacer por ejemplo en payasos poetas del pueblo es una investigación que no es una investigación digamos de cubículo para hacer los payasos poetas del pueblo aquellos edificios o si quedaba algún resto de aquellos edificios que estuvieron ahí en el siglo XIX para ver dónde estuvo el patio del nopalito dónde estuvo el teatro del Jordán el circo del Jordán el recreo de la gran pradera es decir hubo que hacer muchos viajes y es una investigación muy práctica porque fue una investigación en gran parte peatonal hubo que recorrer muchas veces la ciudad para establecer los contenidos y la y la y la anotación que hicimos de este texto de Armando de María Campos que es los poetas payasos del pueblo lo que acabo de terminar es un trabajo sobre el circo de Giuseppe Chiarini que entró a México en 1864 por Veracruz y salió por Mazatlán en 1864 es decir estuvo en México durante todo el segundo imperio para completar la información hubo que viajar a 13 ciudades y consultar 12 archivos de la ciudad de México y otros 15 y 16 fuera y tener la información completa para poder establecer toda la ruta de modo que en congruencia con el tema de estudio hubo que hacer una investigación nómada cosa que no se podría hacer si se hace solo en la ciudad de México o solo en un repositorio entonces hay muchas maneras de hacer investigación en este caso el modo correcto es hacer una investigación nómada una investigación viajera pero creo que esto me lleva a lo que sigue que es la necesidad de que la siguiente investigación sea sedentaria una investigación de cubículo porque creo que lo que habría que hacer y eso nos lo ha dicho el doctor Miguel Ángel Vázquez varias veces que es es este es útil hacer historias generales luego historias particulares regresar a las grandes historias y luego hacer los estudios de caso yo creo que lo que sigue sería hacer una una investigación más de cubículo y pongo todo esto que les digo como un ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer dentro de la línea de historia este es solamente uno de los diversos modos en los que trabajamos en la línea de historia en el CITRO gracias muchas gracias a ti Sergio López realmente como todos podemos coincidir la manera como él está abriendo brecha hacia otros caminos de la historia del teatro es realmente muy interesante y vemos que además se genera algo que es muy importante que a veces no tomamos en cuenta que son los métodos de la historia es decir que a veces bueno durante años se pensaba que la que la historia del teatro era la recopilación de datos de fechas de estrenos etcétera o de la dramaturgia de los autores dramáticos y ahora lo que vemos es que hay eso como les digo que es como una gran vecindad ¿no? en donde cada ámbito de la creación teatral tiene igual importancia e interactúa unos con otros ¿no? así es que pues muchas gracias a los tres para quienes nos están empezando a acompañar estamos en una de las que será esta es la segunda jornada ¿verdad? es la segunda jornada de eh el cuarenta aniversario del centro de investigación teatral Rodolfo Usigli del del INBA eh y que en este momento estamos justamente en una mesa dedicada a la historia del teatro en México precisamente bajo la reflexión de formas de hacer historia eh vamos a escuchar algunos otros comentarios que tenemos aquí en el chat eh la compañera Silvia Peláez que ha hecho un trabajo muy interesante como dramaturga como crítica teatral también ¿no? y como historiadora del teatro como igual como eh labor editorial ¿no? nos acompaña y nos dice algunas cosas muy interesantes pero sobre todo saludos a los cuatro y gracias por sus investigaciones y aportaciones al estudio del teatro felicidades que a cuarenta años estén replanteando los paradigmas de la investigación teatral y en donde la filosofía sin duda está presente muchas gracias Silvia Peláez un saludote Blanche Rey no sé si sea Rey por alguna nota musical pero bueno Blanche Rey nos dice felicidades al Citro y su brillante cuerpo de investigadores me deslumbra debí haberme puesto lentes oscuros del efecto es un orgullo a nivel internacional que nuestro país cuente con este organismo sí desde luego que sí saludos desde la UAMEX claro que es la Universidad Autónoma del Estado de México felicidades claro y muchas gracias que nos acompañe Belén Juárez de nueva cuenta nos dice saludos estimado estimado compañero y amigo Sergio siempre es un placer escuchar tu prosa tan lírica novelesca y poética ay 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 eres un gran compañero de investigaciones y un gran maestro en esa bella arte sí creo que en eso coincidimos todos Susana Mesa nos hace otra reflexión también muy interesante a ver si podemos comentarlo dice lo más estable del teatro los edificios teatrales también desaparecen alcancé a trabajar en el Vizcaínas el Irico y el Blanquita los dos primeros desaparecidos el último en un impas Sergio el investigador nómada saludos nuevamente muy bien por el momento son todos los comentarios a propósito de estos comentarios Guillermina Sergio Miguel Ángel bueno mira este adelante adelante yo quisiera decir primero que Silvia Peláez en algún tiempo también trabajó en el Citru y en sus obras ella hace un juego a través del el mejo del tiempo que es digamos es algo parecido a lo que hace Elena Garro entonces las obras de teatro también nos llevan pues a reflexionar acerca de la historia por un lado por otro lado que decía Sergio hace dos años las lecturas fueron acerca del urbanismo y también acerca de las propuestas de la llamada nueva historia y ahora complementamos curiosamente regresamos nuevamente a este libro de las nuevas formas de hacer historia y ahora con la cuestión del feminismo es decir la historia en general también se nutre de otras materias y la historia del teatro lo mismo es decir ya ahora hay nuevas preguntas nuevos proyectos de ahí que nosotros también ya hablamos de historias lleno de la historia única monolítica hace dos años decíamos que la historia puede ser diversa y puede integrar diferentes fenómenos y diferentes corrientes desde el siglo 19 cuando pensamos en la barría los dios eran en realidad polígrafos es decir escribían historia historia patria que se llamaba entonces crónica eran dramaturgos algunos fueron profesores de teatro por ejemplo Manuel Peredo era especialista en poética entonces estaban muy estaba como este germen de lo que hoy se llama el creador investigador entonces insisto cuando volvemos la vista pasado podemos encontrar algunas referencias de lo que estamos haciendo y de nuestras propuestas cuando estamos frente a los estudiantes de teatro sobre todo a los del ENAT con los que tenemos mayor contacto bueno generalmente les decimos que la historia les puede traer algunas lecciones siempre y cuando ellos estén dispuestos a incursionar en la historia y nosotros mismos estamos en constante cambio entonces ese sería pues mi comentario por el momento muy bien Miguel Ángel pues mira yo a propósito de lo que mencionaste tengo una reflexión tú mencionas justamente hablas de las interacciones entre la historia del teatro lo social lo político y lo histórico no hablas del historiador del teatro como un hay algo que me llama mucho la atención las interacciones entre lo social lo económico lo histórico me viene a la mente la escuela de los anales y hablar y sobre todo una frase que me ha dejado marcado de Fernando Rodel cuando dice que toda la historia es social y no podemos evadir porque a final de cuentas estamos hablando de sociedad y creo que justamente lo que tú estás haciendo como tu trabajo como historiador del teatro tiene que ver justamente con esta idea de indagar a través del teatro en las vidas sociales en el ser humano como un ser social como te ves desde esa perspectiva si mira la propuesta es hace rato en el comentario que que hacía Arturo Díaz digamos la propuesta es justamente ver la sociedad a través del teatro y del teatro no solamente de la dramaturgia en otro comentario se decía que todo en el teatro desaparece incluso los foros entonces podemos en primera instancia digamos tratar de acercarnos a la sociedad a través de la dramaturgia como en las obras que hace rato mencionaba de Silvia Pérez de Elena Garro de Usigli por supuesto de Ibargüengoitia en fin de una serie de autores incluso de los autores del siglo XIX entonces digamos el primer acercamiento sería ese a través de la dramaturgia el segundo acercamiento sería a través esto no es en orden jerárquico digamos sino es como trato de numerarlos como me vienen a la memoria pero el segundo acercamiento sería a través de la concepción del actor es decir que es un actor de teatro ¿qué lugar ocupa en la sociedad? ¿cómo ha cambiado esto? en el siglo XIX cuando se piensa que es necesario el impulso industrial hacer teatro es algo secundario entonces habría que pensar qué es el actor del teatro en la actualidad frente a la globalización frente al tercer estado en fin ahora la otra cuestión es o digamos otro acercamiento es qué significa el teatro o qué importancia tiene el teatro en los planes gubernamentales en la conformación de un estado esto en el caso de México yo insisto en el caso institucional sí pensado cada sexenio pero en el a nivel global a nivel de política de estado pensado a largo plazo es decir cómo ha sido el teatro desde la construcción del gran teatro nacional en 1844 hasta la construcción del palacio de bellas artes es muy significativo que el palacio de bellas artes originalmente estaba pensado como el gran teatro nacional y habría que pensar entonces cómo es la programación en ese teatro ahora bien cuando yo hablo de actores también no me refiero solamente a ellos sino a sus compañeros de oficio es decir a los músicos a los cantantes a las bailarinas y después a otro sector que actualmente se les denomina técnicos pero que en el siglo XVIII eran decoradores iluminadores cereros acomodadores entonces cómo cómo es este qué lugar ocupa este gremio dentro de la sociedad ahora pasando específicamente a la cuestión de la construcción de teatros qué importancia ha tenido la arquitectura teatral a través del tiempo cómo es esta noción de formar una gran capital que corresponda a la grandeza de un país esta idea es una idea propia de los reyes y es decir del antiguo régimen igualmente en aquella época el rey era un mecenas entonces él decidía el manejo de los recursos ahora bien qué diferencia hay entre un rey mecenas y un estado mecenas pues qué dificultades ha habido para que el teatro se institucionalice para que el teatro forme parte de los programas de estado entonces desde el punto de vista de la historia ese sería eso serían parte de los planteamientos para acercarnos al teatro habría que decir que en este caso desde el punto de vista de la historia se le ha dado mayor importancia al cine porque cuando yo hago estos planteamientos frente a historiadores es muy común que ellos me digan bueno mira por qué te dedicas al teatro mejor dedícate al cine porque el cine ya está en una jerarquía distinta a la del teatro entonces repito estos serían como los acercamientos iniciales y de ahí vienen una gran diversidad de temas afortunadamente hay muchos estudiantes ya de ciencias sociales que se están acercando al teatro muy bien Miguel Ángel por ahí aquí abajo nos mencionan en el chat Arturo Díaz complementando los comentarios de Miguel Ángel Vázquez dice por lo que plantea Miguel Ángel Vázquez entonces existe una visión del investigador que no pierde de vista la historia social tanto como la historia política y por supuesto que también cobra relevancia a la historia económica si justamente esa es quizá la gran idea pues la gran aportación de la escuela de los anales y sobre todo yo creo que esto en buena medida guía los métodos de la historia del teatro si está usted de acuerdo conmigo don Miguel Ángel Vázquez claro que sí y aquí tenemos tenemos otro comentario que es de Pilar Galarza creo que algunos de ustedes la conocen también estuvo como coordinadora de documentación en el CITRU dice felicidades que a 40 años se estén replanteando los paradigmas de la investigación teatral y en donde la filosofía sin duda está presente muy bien otro comentario por el momento creo que no me permite tenemos aquí tenemos nada más este aquí nos mandan Arturo Díaz dice saludos afectuosísimos a la querida Pilar Galarza desde aquí le mandamos un gran saludo desde luego y bueno yo tengo algunas reflexiones sobre el trabajo las ideas sobre feminismo e historia del teatro en México de lo que reflexiona Germina Fuentes yo creo que es muy interesante evidentemente una de las responsabilidades que tiene especialmente el historiador del teatro es darle voz a esas voces que han permanecido calladas a veces por fuerza a veces por cuestiones de carácter social como en el caso de los cirqueros o los aineteros en el poliseo de comedias de la ciudad de México por ejemplo pero también la gran cantidad de mujeres que han sido protagonistas en la vida teatral de México y yo creo que sí evidentemente el énfasis digamos yo lo ampliaría más no no solo a la noción de feminismo sino al concepto poscolonial hay que ir más allá creo pero Guillermina Fuentes nos da un espectro que se antoja muy interesante desde Francis Thor incluso yo anotaría también Anita Brenner que tiene por ahí algunas reflexiones sobre el teatro hasta Edith Ibarra y yo me pregunto si de pronto podríamos hablar de Antonieta Rivas Mercado yo no sé si de pronto haya hecho algunas reflexiones sobre la historia del teatro más allá de sus enormes aportaciones al teatro y a la cultura mexicana y yo creo que sí hay grandes figuras yo creo que yo quiero mencionar a dos fundamentalmente es una crítica de teatro de los años finales de los cincuenta y los sesentas que fue Mara Reyes es nada menos que Marcela del Río cuya labor en el teatro es una labor monumental no no solamente fue crítica de teatro una gran historiadora una gran dramaturga fue incluso batriz también creo que hasta bailarina y no quiero dejar de mencionar desde luego a Socorro Merlín es de veras si por ahí anda Socorro Merlín escritándonos pues yo le mando un gran abrazo realmente sus aportaciones al titro y a la a la a la historia del teatro a la generación de instituciones en el teatro a sus reflexiones teóricas y a la manera como ha establecido grupos y equipos de trabajo es es fundamental pues reflexionar más desde el punto de vista teórico metodológico sobre ese enfoque ¿no? del feminismo e historia del teatro hay otros casos que me parece que son muy interesantes perdón si tomo un poco de más la palabra Guillermina que es la presencia tan grande de mujeres como dramaturgas ¿no? este como el caso de María Luisa Ocampo o de Amalia Caballero de Castilla Castillo Ledón que no solamente son protagonistas del quehacer teatral sino que también tienen esta gran capacidad para reflexionar sobre el hacer teatral y quiero mencionar algo que a mí me ha apasionado en los últimos años que es las mujeres en el teatro de títeres no podríamos concebir el teatro de títeres en México en el siglo veinte sin la presencia de grandes mujeres como Caciela Cachita Amador Lola Lola Cueto la misma Mireya Cueto ¿no? además también como en el caso de Mireya fueron historiadoras del teatro bueno perdón que me agarré el micrófono Guille ¿qué pensas de esto que digo? está bien que está bien Alejandro perdón dice sí sí la di mira a mí me mira esto de algún modo es una provocación así como fue la provocación de leer a Apología y releer a John Scott para mí que hay en cuenta de que realmente no ha habido intentos no las dejamos de lado particularmente bueno en mis escritos las actrices las 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 nombro a través de las reseñas de los de los críticos y de los cronistas ¿no? pero no se da ese enfoque por un lado y como dices sí estas metodologías que tendrían que ir más allá y por supuesto es esto de la poscolonialidad creo que entra perfectamente ¿no? y como lo decía yo en el escrito que hice o sea esto no nada abarca a las creadoras por supuesto tendría que hacerse mayor énfasis en las creadoras no nada más las actrices por supuesto hay toda una serie de dramaturgas a los a lo largo del siglo XX Edith se está encargando de algunas de ellas de los años XX justamente por ejemplo ¿no? en el texto de que bien mencionaste Socorro Merville en su último libro hay un capítulo que le dedica a las mujeres pero creo que es y eso eso también lo veíamos tanto en Polo como en como en John Scott una cosa es que se mencionen y como historiadoras y porque ellas nos van contando también como su experiencia cómo tuvieron que abrirse a codazos ¿no? un lugar en el campo académico para hablar de las mujeres por ejemplo ¿no? yo no sé si Edith ha sufrido eso yo no sé es decir nosotros en el sitio por eso hablaba yo de que a lo mejor este claro Patricia también las etenógrafas este como académicas en el sitio desde que entramos ustedes recordarán éramos más o menos 50-50 nunca hubo como mayor pero son las visiones y allí concuerdo con Arturo con Arturo cada investigador tiene una unos lentes a final de cuentas ¿no? y que eso va a ser su teoría su enfoque su perspectiva desde dónde está viendo las cosas y creo que por eso es una provocación y para mí fue una provocación no lo hemos visto desde este enfoque feminista pues ¿no? y que pueda entrar el postcolonial también ¿sí? no lo hemos visto de hecho todas estas mujeres que yo menciono o muchas de estas mujeres sus estudios versan sobre dramaturgos hombres ¿sí? pocos y más bien justo menciono tanto a Socorro Merlín que ella fue la que se mete a estudiar a María Liza Ocampo ¿no? o Sergio y Julieta que hablan sobre Esperanza Iris y hacen una biografía digamos ¿sí? pero ¿cuál es también ese enfoque que se le está dando? ¿desde qué perspectiva nos estamos acercando? ¿sí? y creo que eso cambia y por eso nos lleva a hacer más preguntas ¿cómo vamos a abordar esto? ¿cómo vamos a abordar esta historia? por supuesto hay que hacer todavía mucho trabajo sobre las creadoras dramaturgas actrices escenógrafas vestuaristas vestuaristas ¿no? todo ese campo que llamamos los técnicos en donde también están ellas por supuesto ¿no? no sé si hay realizadoras no lo sé pero bueno pero en este momento también hay otro campo que son las dramaturgistas que justamente el colegio está sacando a flote ¿no? por esta esta parte o esta línea de trabajo que tenemos en el colegio que es la teatrología creo que entonces si nos hace todavía esto si bien hace dos años caímos en cuenta de que si hemos abordado temas marginales en el teatro en México todavía no hemos abarcado todos hay todos estos marginales y no les hemos dado voz a esas a estas voces pues ¿sí? tú hablas yo de lo que he leído y he estudiado sobre Antonieta Rivas Mercado no no hay algún escrito propiamente sobre este sus reflexiones sobre el teatro pero hay una entrevista cuando fundan el 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 Teatro de Ulises donde ella habla de de fundar un teatro nacional un teatro mexicano ¿sí? fíjate que es es hasta contradictorio porque justamente ellos los contemporáneos que que son los cosmopolitas y quieren actualizar el teatro bueno quieren fundar un teatro un teatro nacional ella habla de un teatro nacional ¿sí? pero no sé si es esta esa entrevista esté publicada en el último libro de esta mujer que justamente se llama Antonieta Rivas Mercado estas obras no 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 lo he revisado con con minuciosidad pues pero más allá de esto yo no recuerdo que ella haya escrito sobre alguna reflexión sobre el teatro mexicano más bien si hay como ella hay muchas otras mujeres que fueron gestoras que fueron patrocinadoras mecenas ¿no? bien bien hablabas de 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 esta caballero María Luisa Ocampo bueno María Luisa Ocampo es una sí exactamente Concepción Sada esta que actriz que fue actriz profesora y demás este que también fue del teatro Clementina Otero Clementina Otero Clementina Otero que toda la vida ¿no? hasta casi hasta que murió bueno fue impulsora de hecho a ella se tendría que hacer un reconocimiento ella fue digamos la generadora de la Escuela Nacional de Teatro de Teatro lo que es ahora la ENAT ¿no? y el director es uno de los Soler justamente no es ella la que llega como directora ¿no? es decir no es exactamente la historia el meollo de todo esto pero no es la que aparece como ella es la generadora de esa idea la impulsa pero no llega como la primera directora digamos de la ENAT sí por supuesto yo en realidad por eso dije es una pincelada de un montón de gente y que yo siento y por eso hablo de la MIT y del CITRU porque creo que a partir de justamente conjuntar por lo menos en la MIT en estos pues casi 30 años ¿no? que existe la MIT ha llegado y han estado y han pasado por allí un montón sobre todo de profesoras universitarias que hacen estudios sobre el teatro ya sea para dramaturgos dramaturgas como historia regional metodología historia regional metodologías de actuación o sea que se plantean problemas ¿no? que abarcan todo el ámbito del teatro justamente ¿no? entonces creo que sí en los últimos años hemos muchísimas colegas ¿no? y claro pues hablaste tú de las titiriteras por supuesto es o sea yo a mí me me parece que cuando uno se mete a estudiar el teatro es un es un arcoiris en donde tú te metes a una parte y se vuelve a abrir es un universo cada campo en el que te metas realmente bueno ese es el gran reto de cualquier historiador pero particularmente en el teatro por su diversidad es una caja china ¿no? o matroscas como quieran llamarle ¿no? es este una cosa va otra 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 y no es un es un oficio inacabado ¿no? el trabajo del historiador del teatro bueno a ver rápido unas notas Marcela Gallardo dice un archivo tiene la carga más rica del contexto histórico es el arte y el más porque pasa por las distintas reflexiones y análisis para materializar un poco complementa lo que estamos diciendo Arturo Díaz nos recuerda desde luego a Lolo Alba de la canal nos habla de María Virginia Arruano Vargas ¿no? que son titiriteras muy importantísimas claro Patricia Ruiz desde luego nos dice y las escenógrafas fundamentales en la historia del teatro ¿no? hay un énfasis muy interesante ¿no? en este sentido Miguel Ángel nos manda una reflexión en vez de decirla escribe su nombre de letras el señor Miguel Ángel Vázquez y claro nos recuerda que en el archivo histórico de la Ciudad de México hay registros de titiriteras desde el siglo dieciocho y es fantástico pues ¿no? la presencia de la mujer en la vida teatral de México desde la época novohispana ¿no? por favor Arturo Díaz si por ahí nos pueden subir la imagen de Socorro Merlin con Jovita Millane y Armina Fuentes para que todos la veamos porque yo no la puedo subir no tengo permiso para compartir pantalla mientras hablamos de pronto pueden subir quizá la imagen ¿no? si me dan permiso para compartir pantalla con gusto bueno y este bueno yo quisiera hablarle comentarle unas cosas a Sergio López para seguir adelante en nuestra tarla primero que nada como dijo Cuco Sánchez arrieros somos y en el camino andamos ¿no? este y sí claro esta cosa tan fascinante a la que está llegando Sergio López ¿no? de lo estable y lo pasajero en el teatro mexicano ¿no? estas reflexiones sobre el edificio teatral y el artista que se mueve hacia los teatros ¿no? esas rutas ¿no? esa cartografía teatral que en general no se ha tomado en cuenta brevemente un paréntesis nada más que mujeres tan bellas esas son las hacedoras de la historia del teatro mexicano ahí traen un vinito pues yo brindo con ellas salud con agua no porque aquí traigo mi vaso con agua pero es la suerte brindar con agua así es que nomás felicidades bellas damas ustedes han hecho posible estos 40 años del citro bueno sigo adelante con lo que mis perplejidades sobre las reflexiones de Sergio López ¿no? yo creo que eso nos lleva claro también otra vez de vuelta a las historias regionales y además a microhistorias es un es un mundo fascinante el que está tocando Sergio López perdónen las porras otra vez señor Sergio yo aquí quisiera agregar algo de las mujeres simplemente hay otra que sería las mujeres empresarias ¿no? y también han formado parte constante desde la colonia Margo Su Juli Zadellano las hermanas Muriones y muchas de las que nosotros no tenemos memoria pero ahí estuvieron y fueron importantísimas la otra es que fíjate que el Citro no hace mucho publicó un libro coordinado por Guillermina el Teatro del Cuerpo y el Soberano entonces que es un esfuerzo de muy largo alcance porque va desde la colonia hasta nuestros días con autores diversos del Citro ese arco tan largo nos permite tener un panorama bastante interesante aunque los temas son diversos sí pero por ejemplo el solo tema de la mujer el solo tema del actor podría arcarse también en plazos muy largos este porque como lo ha comentado Miguel Ángel no es el mismo el actor durante la colonia que después de la revolución que después de tal que el el actor durante la pandemia que estamos viviendo sí entonces habría que estudiar por ejemplo cómo se forma un actor cuándo dejó de formarse dentro del gremio para formarse en el aula cuándo se va a especializar el actor de radiodifusión el de teatro el de televisión el de cine el de títeres y da para muchísimo ¿no? en cuanto a los fíjate que los 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 teatros por ejemplo lo que comentaba nuestra compañera Susana Mesa de los teatros que han desaparecido en el centro también hay migración en la ciudad el centro quedó un tanto abandonado como lugar para habitar se volvió todo comercial y la habitación migró hacia el oriente y luego hacia el sur de la ciudad y los teatros fueron para allá por ejemplo alrededor del teatro Casa de la Paz hubo una zona de teatros y esa zona de teatros también ya desapareció estuvo el caracol lo que ahora es la Casa del Alfarero solo queda el Casa de la Paz y la Sala Chopin el Jesús el Jesús Urueta ya desapareció también si el Jesús Urueta es ahora un pero inactivo ahora es un centro religioso ah caray no de alguna manera no se pierde no no bueno si es es un lugar de congregación de reunión no este no hace por lo menos 20 años que es un centro religioso que se llama la Casa del Alfarero no es eso este y entonces así casi todo lo que estudiamos no deja de moverse cambia 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 porque no somos los mismos nosotros en Zoom mientras que hace un año y medio o dos esto hubiera sido en vivo entonces llegamos a muchísima más gente cambia el medio cambia el tiempo y cambia también nuestro nuestra manera de 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 investigar y de y de y de enfocar no este respecto a las cosas regionales fíjate que ahora estudiando a a a a Chiarini sí confirmo que hay o pudo haber un circuito por todo el Golfo es decir por todas las ciudades del Golfo de México en la parte mexicana en la parte estadounidense y la parte cubana pero como en ese circuito este hay muchas lenguas originarias hay mucho español hay inglés hay francés este es muy probable cosa que que habría que estudiar es apenas una una hipótesis un asomo que fuera muy circense esa ruta porque el idioma no sería un impedimento para el entendimiento sin embargo las 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 compañías que venían de España llegaban a a la Habana y luego recorrían México eran compañías de teatro en español que difícilmente podían hacer todo ese circuito pasar a Nueva Orleans a Florida y todo eso por el impedimento del del idioma entonces si hacerlo de las rutas la regionalización la microhistoria si cambia nuestras historias nacionales este las las amplía las corrige algo que es interesante Sergio es la algo que de pronto a muchos se nos olvida porque ya no estamos en estos modelos de producción teatral es como las grandes compañías tenían sus propios vagones de ferrocarril no no solamente los circos no la misma compañía de Rosette Aranda es decir que había una noción del del artista teatral ahora si esta compañía de Rosette Aranda que la ha estudiado nuestra compañera Francisca era enorme 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 porque no solo viajaba con los muñecos en sus baúles sino que viajaba con toda la carpa que era grande y tenía orquesta en vivo y tenía un montón de de artistas este que eran movililleros los que movían los o movilistas según otras fuentes o titiriteros si esas rutas también por ejemplo ahora que estoy estudiando lo de lo de Chiarini coinciden con las rutas de las ferias otra cosa de las que había que estudiar entonces cada vez que nos reunimos salen más temas y más chamba por por hacer ¿no? este por ejemplo las 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 ferias comerciales la feria de San Juan de los Lagos la feria de San Marco la feria de tal la feria de tal que atraían a titiriteros toreros la gente de las ruletas los taures los galleros los gente muy diversa del del mundo no necesariamente del arte y del espectáculo sino de las diversiones públicas ¿no? es otro de los temas que 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 está un poco inexplorado o que se ha publicado se ha estudiado por 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 gajos sí muy bien Sergio este aquí tenemos algunas reflexiones pero Guillermina alzó su dedito mira ahora que toca eso eso eh Sergio justo es eh lo conecto con algo que eh que tiene que ver con la historia cultural justamente eh con lo que se dijo la mesa anterior la mesa donde estuvo Julio César y Carlos ¿no? donde eh dicen nosotros utilizamos la historia oral para saber y conocer a partir del del testimonio del quien lo hace en este caso de los eh hacedores de teatro independiente ¿no? bueno eso eso darle voz a esos eh nosotros ¿cómo le damos voz? pues a través de los archivos justamente de lo que encontramos de 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 en los archivos en en la en la en la biblioteca en fin ¿no? pero y eso se conecta con justamente a eso llegar a eso y hacer esa cultura evidenciar esa cultura esa cultura teatral y esa cultura que tiene que ver con mentalidad con economía eh la ubicación social o sea allí se va tejiendo todo eso también justamente ¿no? nada más muy bien Guille eh bueno voy a pasar de por alto un comentario que hace Belén Juárez para retomarlo después eh y perdona Belén en un momento vuelvo con tu comentario eh Georgina Rodríguez dice un abrazo y muchos saludos para el doctor Alejandro el doctor Miguel Ángel y la doctora Guillermina gracias por sus enseñanzas asesorías y apoyo en mi investigación saludos Georgina encantado que estés acá con nosotros Marcela Gallardo dice deje usted lo bellas lo que son estas materializaciones de la historia felicitaciones y ahora si voy con el comentario de Belén Juárez dice me gustaría escuchar sus comentarios con respecto a la idea de la historiografía y la investigación como actos creativos y la necesidad de renovación en las formas de hacerse de ambas y miren yo recuerdo que cuando empezamos en el Citru la revista la primera revista de esta acotación había una coincidencia incluyendo gentes que habían participado con nosotros de que la investigación decíamos justamente en el Citru investigamos para crear y al mismo tiempo en esos años a finales de los años ochenta ese enorme prejuicio que de alguna manera por ahí sigue existiendo de que la labor de la investigación teatral es una labor ajena a la creación que en cierta medida es una labor estéril pero yo creo que hoy más que nunca cuando vemos que en las escuelas superiores del teatro en otros países se está privilegiando la labor del docente como creador e investigador creo que hoy más que nunca podemos asumir que hay este enorme vínculo en esos enormes vasos comunicantes que hay entre la investigación teatral y la creación teatral que piensan ustedes de este tópico que nos echa como buscapies de Len Juárez además estamos toda de la creación teatral y uno creo que de ninguna manera nos sintamos frustrados porque además vamos y venimos pero a ver Guillermina Fuentes ¿qué reflexiones puedes hacer sobre esto? pues a mí me parece que están ligadas totalmente y que justamente en el área de teatrología una de las cosas que intentamos los profesores es justamente cómo utilizar las técnicas de la investigación para sus investigaciones creativas ¿no? y es como si te pusieras no un chip sino ahora lo estoy viendo como investigadora ahora lo estoy viendo como creadora y entonces necesito mi imaginación pero también como investigadora necesitas imaginación como historiadora necesitas imaginación al final de cuentas la historia que nosotros hacemos la estamos haciendo desde nuestro presente también ¿sí? es cierto que nos metemos al periodo donde queremos estudiar intentamos entender qué es este periodo pero nos estamos cuestionando problemas de hoy en ese pasado que estamos estudiando ¿sí? y allí finalmente tiene que ver también la creación porque también tiene que ver la imaginación ¿sí? muy bien Guille y por otro lado bueno yo veo que por ejemplo los dramaturgistas están registrando esos procesos creatores para que los conozcan otros para que sean eficaces ante un público ¿sí? y también están utilizando técnicas de la investigación pero con imaginación para esa creación para que se produzca esa creación muy claro gracias Miguel Ángel Vázquez sí perdón mira yo creo que pondría un ejemplo el próximo 17 y 18 de julio se va a presentar una obra que se llama Paciacho el es acerca de José Soledad a Ricardo se va a presentar en el teatro de la ciudad y esa obra en buena medida tiene como base documental el trabajo que hizo Sergio López la revisión de los poetas payasos del pueblo y algunas notas que yo les proporcioné a un grupo que se llama Strawberry Clown y entonces ellos con el libro de Sergio que habría que decir que todavía no salía y él les prestó el avance ya casi antes de llevarlo a la prensa e insisto un resumen de las algunas notas que yo tenía en función de eso ellos crean una obra de teatro que tenía buen ritmo pero viene toda esta situación y se suspende y ahora la retoman entonces repito esa obra que es un homenaje José Soledad Raicardo tiene una base documental muy amplia y el autor que es Fernando Jondal que además es un payaso profesional él hace este juego de tiempo va de la época colonial al siglo XIX y va hacia el presente entonces él hace este juego con la historia este ir y venir entre pasado y presente que da como resultado pues esta dramaturgia y este es un ejemplo ahora bien si me permiten ustedes tanto Sergio como yo estamos sí documentando y estamos hablando de payasos del siglo XIX del XVIII incluso desde que llega los españoles y Bernal Díaz del Castillo hace una reseña de la vida de Moctezuma es decir nos podemos remontar pero Sergio y yo pues somos asiduos aficionados a ver espectáculos de payaso no es decir tenemos contacto con nuestro presente entonces la investigación sí tiene que ver con la creación nosotros como investigador somos en algunos casos hay compañeros que son actores dramaturgos etcétera y otros somos espectadores solamente pero si estamos en contacto pues con el presente ahora bien insisto cuando nosotros vamos con los alumnos de la ENAT les planteamos la posibilidad de que entre mayor conocimiento tengan ellos de su profesión sus propuestas van a ser más originales más creativas de pronto resulta que los médicos por ejemplo tienen o en la facultad de medicina hay un área de historia de la medicina hay un área de historia de la arquitectura y entonces nosotros contribuimos pues a esta cuestión de la historia de teatro y no somos los únicos no habría que decirlo hay otras instituciones hay editoriales en fin hay una serie de posibilidades pero la idea es que si hay un intercambio entre la creación artística digamos y la investigación y habría que según el campo donde estemos nosotros habría que cercarnos a a una de ellas pues no repito en el caso de esta obra de teatro de Pacliacho que estará en cartelera 17 y 18 fue un caso directo no es decir ellos llegaron al CITRU en búsqueda de información tuvimos la coincidencia con Sergio López y entonces se crea pues esta esta obra de teatro no y como esas otras es decir no solamente las obras históricas otras obras también tienen un sustento que tiene que ver con la investigación lo que habría que decir además es que en las maestrías doctorados es decir en los estudios de posgrado específicamente de teatro están afortunadamente están llegando estudiantes de otras disciplinas y habría que empezar a trabajar con ellos a plantearles esta esta posibilidad ¿no? y al mismo tiempo ellos que vienen de otras disciplinas nosotros tratar de aprender pues sí es decir la cuestión del intercambio y esto tan de moda recientemente como transdisciplina interdisciplina etcétera ha existido siempre pero con otra nomenclatura bueno Sergio López Sánchez ¿qué comentarios qué reflexiones haces tú sobre los procesos de investigación teatral y los procesos de creación teatral no sé si recuerdas Alejandro que en una alguna sesión de la AMIT un joven muy airado se paró y le gritó a los participantes en la mesa ustedes van un paso detrás de la creación artística entonces alguien le decía oiga pero es que para estudiar un fenómeno primero tiene que suceder el fenómeno ¿sí? y además un paso a lo mejor es muy poco a lo mejor se necesitan dos kilómetros para ver el fenómeno con perspectiva hay muchas hay muchas maneras de trabajar Julio César nuestro compañero está haciendo entrevistas porque es contemporáneo de 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 los ejecutantes que hacen teatro y lo puede hacer pero a veces no y tenemos otra perspectiva ¿no? entonces va y viene porque también el proceso de investigación es un proceso creativo no solo en el área de historia es creativo incluso cuando tienes que hacer estadística para estudiar teatro incluso cuando haces este otro tipo de trabajos cualitativos estudiar cuánto dinero se mueve en el mundo del teatro por ejemplo eso también tiene su parte creativa yo creo que eh carlo ginsburg le 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 sugiere mucho le recomienda mucho a sus alumnos que lean novela que lean novela justo para desarrollar no no tanto la parte artística de la expresión histórica sino la 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 imaginación histórica como una herramienta para un trabajo que tiene sustentes científicos entonces este creo que es unir y venir porque nosotros estamos estudiando un proceso creativo y nuestro proceso es creativo a la vez eh eh porque no solo es es ir al archivo sino entender qué es lo que nos está diciendo ese documento por qué por qué fue generado qué información me está dando y cómo le voy a transmitir a mi lector o al receptor de esa información para qué sirve ese dato qué 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 significó que por cierto a propósito de archivos este que me tocó estar en los archivos de por Veracruz Olisaba Puebla Lagos de Moreno tenemos unos archivos espléndidos en nuestro país y parte de la creatividad es saber dónde están qué es lo que tienen qué es lo que nos pueden aportar qué áreas del conocimiento van a cubrir en nuestro propio centro en el Citro que seguramente se hablará en 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 otra en otra parte del del de nuestros festejos por 40 aniversario andamos por el millón de documentos y todavía no nos los acabamos sí entonces parte de la creatividad también está hay tal área de de documentos en el Citro que pueden abrir nuevas líneas de investigación nuevos temas pueden completar lo que ya está hay mucha parte creativa que no necesariamente es la parte de la expresión que sería la última hay mucho trabajo interno que no necesariamente es un trabajo del cual se va a enterar el lector del 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 Citro pues es decir muchas veces no vemos todo el entramado creativo que hay detrás de de un libro que sale de de nuestros hornos no pero yo creo que si hay si hay es un ir y venir este el el Citro no genera espectáculos claro ni teatro es más no no tenemos pastorella anual todavía del Citro pero si vamos al teatro si lo vemos y si nuestras obras han sido fuente de inspiración directa o indirecta para obras artísticas para procesos creativos para procesos claro bien este rápidamente Ignacio Skárcega hombre es un honor que nos acompañe manda un abrazo y dice un gusto escucharles Pilar do Porto para quienes nos siguen pueden que nos menciona que compartió en Facebook varias ligas sobre Chiarini el circo más aclamado vale la pena consultar esas ligas desde luego y justamente a propósito de esto Sergio querías comentar algo más no no más como vi el dedito está bien Guillermina Fuentes en la semana pasada hacía mención al vínculo que se estableció con Fernando del Toro y la Universidad de Carleton y el famoso proyecto de historia de teatro latinoamericano en el que participó el CITRU creo que es interesante sobre todo para quienes vienen acercándose a los trabajos de investigación de historia del teatro que reflexionemos juntos sobre cómo es que se ha consolidado la historia del teatro en el CITRU cómo es que qué actividades a lo largo así en el tiempo no yo desde detonador fue la historia del teatro latinoamericano no toda incluso toda esta todos estos productos de investigación que surgieron de ese proyecto que lamentablemente por cuestiones ajenas totalmente al CITRU cumplió un tiempo informa para entregar esa parte de la de la sección en México que hubo resultados muy interesantes pero qué otras actividades qué otra qué otro qué otras dinámicas han generado esta consolidación del de la en la historia del teatro que se realiza en el CITRU no sé quién quiera comenzar a reflexionar sobre esto Guillermina sí sí mira a mí me parece que el hecho de pronto conjuntarnos para en diferentes momentos no por ejemplo me recuerdo en una época cuando estaba esta en la gestión de Omar Valdés Alejandra Alejandra Medellín que era la coordinadora hubo una reunión ella estaba como coordinadora de investigación y entonces hicimos una especie de seminario también como para ubicarnos qué estábamos haciendo y todo eso eso nos llevó a justamente ver qué herramientas metodológicas y teóricas estábamos utilizando por un lado es eso que eso se ha repetido en diferentes momentos y bueno cuando yo estuve en la coordinación a mí me pareció que era importante tener ese seminario constante lo habíamos tenido pero no era como formalizado y constante en el sentido de que por ejemplo pues todos los trabajos que los anteproyectos los avances de proyectos y hasta la finalización del del trabajo tendrían que pasar por ese seminario interno que ahora se hace y creo que eso ha ayudado muchísimo justamente porque ahí tenemos un intercambio de lo que vamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y recibimos críticas comentarios y reconocimientos de acuerdo a lo que se presenta por supuesto por un lado es eso y por otro lado también las visitas que hemos tenido de diferentes investigadores ¿no? tú te debes acordar bueno estuvo Daniel Meirán en un momento dado Timothy Compton en otro vino Fernando de Toro y nos impulsó a hacer este trabajo con unas con unos lineamientos muy claros digamos ¿no? que en este momento creo que ya están rebasados por ejemplo ¿no? este estuvo Villegas Juan Villegas Juan Villegas sí exactamente Juan Villegas cuando estuvo también como coordinador de investigación Ricardo García Arteaga hicimos un seminario justamente ¿no? entonces todos todos estos encuentros a mí me parece que han nos hacen pensar nos hacen estudiar nos hacen ponernos al día discutir entre nosotros comentar ver las perspectivas de los otros también ¿no? y tomar lo que queremos o no y estar allí en cuestionamiento también lo que nosotros proponemos ¿no? entonces a mí me parece que ese trabajo colegiado y finalmente el trabajo con Edith que para mí fue muy bueno para formar poner en papel y letra esto de la línea de historia en el citro fue nos dijo bueno ¿cómo han trabajado ustedes? y poner en papel ¿qué era lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años? ¿qué hemos modificado? ¿cuál ha sido nuestra perspectiva? y ponerlo en papel ¿y qué es lo que queremos hacer? y por eso hacia dónde vemos o hacia dónde vamos también ¿no? desde nuestra desde nuestro lugar pues desde nuestra ubicación lo que hemos estudiado abrir perspectivas como como esto que hicimos ahora con Liz leer estos textos ¿no? yo darme cuenta bueno si no he abordado como se le diría no he abordado a las mujeres ¿no? es las carencias que aún tenemos también me parece muy bien gracias Miguel Ángel Vázquez Sergio López ¿qué comentarios hacen sobre esto? esta idea de cómo se ha ido consolidando el trabajo de historia del teatro al interior del sitio bueno yo diría que hace rato Guillermín hablaba de Villegas me parece que ese seminario que tuvimos con él fue muy enriquecedor porque trabajamos directamente con un autor y su obra es decir su libro y ahí también sería un caso de investigación y creación nosotros tuvimos esa posibilidad de dialogar con él y después emprendimos un trabajo colectivo que desafortunadamente no prosperó pero sí por ejemplo de ahí salió la tesis de Elizabeth Gómez y surgieron una serie de preguntas que nos ayudaron a renovar nuestras propuestas de investigación entonces insisto la presencia de Villegas ha sido fundamental para el Citrum ahora bien si bien es cierto como tú decías Alejandro esta cuestión de la historia del teatro latinoamericano igual no se publicó pero también fue un esfuerzo por emprender la historia global digamos del teatro que finalmente ya el Citru logró publicar el primer tomo con el título del teatro el cuerpo y el soberano que es una revisión de la época prehispánica hacia principios del siglo XX y queda pendiente el segundo tomo esperemos que se realice entonces lo que nos deja enseñanza o digamos lo que consolida el Citru en buena medida es que ya se tiene un primer volumen y también crítica y autocríticamente podemos asumir que todavía nos cuesta mucho trabajo emprender obras colectivas este volumen fue un poco difícil digamos por entretejer o entrecruzar ideas es decir todavía nos hace falta mucha discusión mucho llegar a concepciones comunes estamos en eso pues ahora bien yo diría que también buena parte de la consolidación del Citru curiosamente se ha dado fuera del Citru es decir hay muchos compañeros que han formado parte del Citru y que sabemos que están trabajando en otras instituciones y que tienen logros personales o institucionales que tienen que ver con el teatro y entonces también yo no podría mencionar nombres a riesgo pues de que me falte alguno pero si nosotros hacemos un recuento prácticamente desde la época de la de la dirección de la maestra Socorro Merlín hasta la actual dirección hay muchos compañeros que han pasado meses años en fin por el Citru que han formado parte de esta institución e insisto su trayectoria ha continuado en otras entonces por ahí también la consolidación del Citru se debe a estos yo estaba pensando que en esta figura como de los hijos solterones que seguimos en casa y los que ya se fueron y que tienen una vida próspera yo no me he ido porque las condiciones de jubilación pues francamente pues no son nada alentadoras y este pero insisto buena parte de la consolidación está en esto en estos compañeros que han pasado por aquí ahora este trabajo de la consolidación es un poco como el trabajo de mantenimiento en los teatros una compañera decía bueno ya desapareció el Vizcaín ya desapareció tal otro teatro el Blanquita está en ruinas prácticamente habría que decir que justamente donde estaba el Blanquita en ese barrio en Villamil se estableció un circo que fue el Circo Orri y que era un circo desmontable y entonces su estructura se fue etcétera pero es muy curioso como también el teatro tiene su propia memoria y entonces ahí donde estuvo ese antiguo circo viene el Teatro Blanquita también está la zona de Garibaldi donde hubo teatros populares con una estética distinta pero entonces también el teatro está insertado en la ciudad y el teatro tiene su propia memoria esta renovación del teatro y esta renovación de la investigación tiene que ser constante un teatro que no tiene mantenimiento es un teatro que perece en las ruinas entonces la investigación también requiere de esta reflexión constante es decir el saber escuchar a los otros y tomarlos en cuenta también es un ejercicio constante ahora finalmente otro aspecto que que ha tenido que ver con la consolidación del CITRU es el desarrollo profesional de jóvenes estudiantes que se han acercado tanto a hacer su servicio social como a recibir orientaciones para poder titularse entonces por ese lado también habría que apostar hacia el futuro hacia nuevos investigadores con nuevas preguntas y que logren pues esta esta renovación por un lado esta renovación del CITRU y por otro lado esta consolidación entonces es un trabajo constante y es un trabajo cotidiano y justamente esto es lo rico de la investigación también que cuando uno cree que ha llegado como decía Guillermina hace rato lo decías tú cuando uno cree que ha llegado y ha encontrado el tema al momento de abordarlo resulta que surgen 20 temas más entonces no nos va a alcanzar la vida para terminar de investigar muy bien muy bien Miguel Ángel Sergio López que reflexiona finalmente sobre cómo se ha ido consolidando la historia del teatro en el CITRU yo creo que si revisamos el catálogo del CITRU que está en línea podemos ver el claro avance los claros rumbos que cambian que se modifican que se van modernizando no solo por las tecnologías porque nuestras primeras las primeras publicaciones del CITRU no había computadora no se diseñaba todo ahora ya tenemos hasta libros electrónicos ¿no? no solo es el cambio tecnológico sino el cambio de los contenidos que se ha ido mejorando gracias a las correcciones a los cambios de rumbo a la a la a la reflexión a la autocrítica y eso es solo una parte del iceberg que está ahí porque hay otra parte que no se nota por ejemplo que es eh todas las tesis que se generan en el en con con apoyo del CITRU por ejemplo toda la gente que va a consulta al CITRU para sus propias investigaciones este hay un montón de trabajo que no se refleja necesariamente en 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 el catálogo de publicaciones pero si hay otros frutos que salen que salen por por otros lados no creo que son dos cosas por un lado los avances y cada avance te va detectando nuevos huecos lagunas este y que y que cada vez uno va quedando más convencido de que el el investigador propone y el objeto de estudio dispone la 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 realidad te va diciendo no el objeto no se deja no se deja entonces ahí entra la creatividad y tienes que encontrar una variante hasta que puedas aprender el el objeto todo eso es porque por ejemplo en mi caso yo tengo en mi centro de trabajo a quien preguntar tengo mucha experiencia acumulada al lado entonces tengo a quien pedir consejo a quien pedir guía a quien pedir este asesoría no muchas veces eso no se nota porque no 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 termina siendo parte del producto final pero queda implícito ok muy bien bueno pues este ya para cerrar Guillermina adelante una última participación si mira justo habló Miguel de ese último libro que se hizo colectivo y que creo que justamente si cuesta mucho trabajo hacerlo los libros colectivos pero creo que también salió a partir de que se hacen preguntas que preguntas hay que hacer para hacer este esta historia digamos cuáles son las preguntas que me tengo que hacer también para hacer eso el tejido y bueno contamos con el apoyo del maestro Ilancemo que fue el que también coordinó este texto y que otra vez vuelve a ser una cuestión colegiada creo que es una manera de que se produzcan cosas también si esto que acaba de decir Sergio es fundamental claro tenemos ahí si oye vamos y preguntamos con los colegas qué es lo que que me asesore mis dudas mis problemas que tengo discutirlos y lo tenemos en los en las reuniones colegiadas creo que eso es fundamental a mí me parece que eso es fundamental gracias muy bien muchas gracias bueno ya en estos últimos minutos que nos quedan voy a leer una catarata de comentarios y de felicitaciones espero que no se sientan abrumados empezamos con un comentario que de Pilar Doporto que compartió en Facebook las ligas sobre Chiarini dice Pilar Doporto gracias estoy muy feliz de aprender tanto sobre teatro con ustedes maestra Guillermina Fuentes maestros Alejandro Ortiz Miguel Ángel Vázquez y Sergi no Sergio Sergi López es un hombre artístico yo creo estoy fascinada con la historia que ustedes hacen desde su presente gracias gracias a ti Pilar Doporto Maricarmen Torroella también una una mujer investigadora y profesora de nueva generación nos dice totalmente de acuerdo con lo que están diciendo Sergio López y Miguel Ángel Vázquez no puede hacerse historia del teatro sin imaginación y creatividad la historia del teatro siempre ayudará a quien sepa mirar más allá de su presente alumbrar las creaciones futuras es apasionante escucharlas y escucharlos muchas gracias gracias a ti Maricarmen Torroella Arturo Díaz nos menciona hablando de la relación entre investigación y creación otra de las estrategias fue la impulsada por Iliana Diegues desde luego los famosos desmontajes que se han vuelto ya una necesidad en todo el país Marcela Gallardo dice ¿será que los acervos de absolutamente todas las disciplinas cuenten con su historia teatral? pues quizá absolutamente no pero sí yo creo que sí Jesús Isaías Tellez Rojas también de estos colegas que han pasado por el sitio felicidades nos dice excelente mesa hombre caray Jesús gracias y el colega Julio César López Cabrera que es de la vieja de la vieja guardia además pero sigue presente nos hace una reflexión bastante amplia la voy a leer crear el objeto de estudio tanto en la academia como en la creación artística no tiene una sola receta ambas dependen mucho de lo que se persigue el soporte y cómo se quiere presentar la discusión de la creación de cómo debe ser la investigación de manera rígida es una falsa disyuntiva que lo único que oculta es una competencia por la investidura de lo que cada quien hace eso es lo que se debe hacer y siempre ha sucedido y no sólo en la investigación sino también en la creación por ejemplo el dramaturgo de escritorio la creación colectiva que por cierto no es sólo una lo muestra y sin embargo en cada camino hay grandes y malas obras de investigación en efecto camarada Julio César y en fin Julio César López Cabrera pues dice saludos de abrazo a los cuatro colegas igualmente y Pablo Tepichín dice felicidades a Guille y a Miguel Ángel por ese libro es un gran título el teatro el cuerpo y el soberano Miguel Ángel ya nos manda su comentario final gracias a todos los que han formado y forman parte del CITRU felicidades Marcela Gallardo qué belleza ubicar las posibilidades creativas a partir de lo no resuelto por atreverse a dislocarse sí claro yo creo que es parte del gran reto de la historia del historiador del teatro o de quien hace investigación teatro hay que aprender a abrir a ser mucho más poroso por decirlo de alguna manera Rodolfo Pineda Bernal que seguramente nos está siguiendo desde Puebla felicidades al CITRU un abrazo y Belén Juárez finalmente dice y la MIT claro la maestría en investigación teatral que es un lujo oigan ustedes claro muchas gracias por tanto CITRU gracias a todas y todos ustedes mis queridísimos maestros Alejandro Guillermina Sergio y Miguel Ángel les quiero mucho bueno pues corazoncitos para todos de veras muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa les mando un abrazo y un besote bien grandote y tronado y aquí les mandan un saludo rápido felicidades a todos larga vida al sitio pues muchas gracias cedo los trastos muchas gracias doctor Alejandro Alejandro Ortiz Bollegoidi muchas gracias Guillermina Fuentes al doctor Miguel Ángel Vázquez a Sergio López muchas gracias Arturo este interesantísima y que puede desarrollar toda otra mesa la última provocación del doctor Alejandro de cómo se ha consolidado la historia del teatro en el CITRU ¿no? nos dará pie para para otro otra reunión seguramente y pues nada con eso le damos gracias a todas las personas que aquí en en la plataforma de videollamada Zoom nos acompañaron ¿no? a compañeras colegas a compañeros investigadores también a todas las a todas las personas que también nos siguieron desde redes sociales y pues bueno con esto despedimos la mesa damos por concluida la esta primera parte de la jornada del día de hoy sin embargo quisiera yo hacerles la invitación de que nos acompañen a la mesa de la una de la tarde que lleva por título grupos documentales del CITRU en donde nos acompañarán Cisu González Claudia Jasso Sergio Honi Alejandra Serrano y que tendrá como anfitrión al a Ricardo García Arteaga y pues nada con eso damos por terminada esta primera parte hasta luego y muy buena tarde a todas hasta el rato entonces hasta luego gobierno de México de México que es que es importante que es que es que es económico Gracias por ver el video.